Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar hablando y por supuesto haciendo el review de una de las últimas paletas de W7, la Enchanted. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como todos ustedes saben, W7 acaba de traer a España tanto esta paleta como la Violet Light, que yo se las grabé ayer y aquí está. Y bueno, estas dos paletas llegaron y la verdad es que la gente anda revolucionada, loca buscándolas, se han agotado de las páginas que las venden y en las tiendas no aparecen, pero yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad que desde que vi que dijeron ya están en las páginas, salí corriendo a comprarlas. Entonces, para cuando yo suba este video, ya ustedes estarán viendo o habrán visto el review de la Violet Light y se los voy a dejar aquí arriba y por supuesto en la cajita de información para que vayan y lo vean. Así que centrándonos en esta paleta, dicen los rumores que esta paleta tiene una gran similitud a una paleta de Nabla que se llama Soul Blooming, creo que es así que se llama, que bueno, de todas formas se las voy a poner por cualquiera de estos dos lados para que ustedes vean y comparen. Y bueno, vamos a quitarle el papelito, ¿verdad? porque no quiero dejarlo ciego y este papelito, ok, allí está. Entonces, ok, por este lado les voy a poner, vamos a ver, vamos a ponerlo así, les voy a poner lo que es esta paleta, que ya la puse, ¿verdad? Y por este lado les voy a poner la de Nabla para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y esta paleta, señores, trae 2, 4, 6 tonalidades con glitter y trae el resto de las tonalidades en mate. Y por supuesto con esta paleta en el día de hoy nos vamos a estar haciendo un maquillaje porque he visto que hay mucha gente que dice que le gusta, que le parece buena, incluso dicen que es mejor que la Violet Light, yo también quiero probarla. Y bueno, como ustedes saben, W7 es una marca que es extremadamente low cost. Esta paleta tiene un costo de 4,95, si no me equivoco. La cosa es que esto salió menos de 5 euros. Pero, señores, eso no quiere decir nada porque, como siempre les digo, no todo lo barato es malo, pero tampoco todo lo caro es bueno. Así que vamos a darnos de tanta chachara y vamos a empezar a hacer los swatches porque tenemos que empezar con el maquillaje. Empezamos con Éxtasis. Seguimos con Charmer. Flores. Blossom. Mystical. Captivator. Dreamy. Bokeh. Bliss. Transit. Imaginary. Y Magical. Bueno, allí vieron los swatches. Hay unos que están bastante bien, pero otros que, bueno, le falta un poquito más de fuerza. Pero bueno, vamos a empezar a maquillar nuestros ojos y vamos a estar usando este colorcito que se llama Charmer. Y, por supuesto, quiero que vean que acabo de meter la brocha. De hecho, hay algunas tonalidades que solamente haciéndole el swatch con el dedo han soltado un poco de polvo. Pero esta, con la brochita, ya ha empezado a soltar polvo. Ahora voy a estar usando la sombra Magical, que es la marrón de la paleta. Y miren, voy a estar usando la brochita que viene con la misma. No, esta brochita no me gusta. No, esta brochita no me gusta. Y vamos a seguir. Bien, vamos a seguir. Y voy a estar usando esta sombra que se llama Imaginary. Esta que está aquí, como pueden ver, tiene como bastante brillo. Y, por supuesto, no las vamos a aplicar a donde tenemos todo el cut crease, pero a toquecitos. Yo creo que esto tiene la luz como muy alta, allí. Se puede ver mejor. Y ya, para concluir, voy a estar agarrando esta sombrita que está aquí, que se llama Dreamy. Que es como un coralito y tiene unas pequeñas partículas. Entonces, la voy a tratar de poner quizás como por esta partecita. Miren qué buena pigmentación tiene esa sombra. Tiene buena pigmentación, pero no se pega. Voy a humedecer la brocha. Vamos a ver. Voy a agarrar un poco de la sombra y a humedecer la brocha a ver si así funciona. Vamos a ver. Ahí sí. Bueno, pigmenta un poco mejor, señores, pero como que no se termina de adherir. Bueno, en la cámara sí se puede. ¿Será que es que por las luces yo no lo veo? Sí, se puede adherir un poco, pero no tiene como la intensidad que realmente yo busco. Pero bueno, vamos a continuar con el otro ojo. Bueno, por ahora voy a dejar los ojos así y voy a limpiar, señores, porque yo creo... Déjame ver si baja un poco más la luz para que ustedes vean la cantidad de caída que tengo. Bueno, sobre todo en este ojo. Voy a limpiar un poco esto y volvemos para continuar con el resto de los ojos. Ok. Aquí estoy yo verificando el maquillaje. Señores, tengo ganas de inventar con este maquillaje y voy a agarrar esta sombrita que está aquí y me la voy a poner a ras de las pestañas inferiores. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Pero bueno, total, en el maquillaje se aprende maquillando y viendo cuáles son los errores y tal. Bueno, esta es la sombra Bliss y vamos a aplicárnosla, como ya les dije, a ras de las pestañas inferiores. Bueno, miren, no quedó mal. La verdad es que se ve bastante bonito. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me gusta? Realmente me gusta. Bueno, ahora voy a agarrar otro pincelito y voy a agarrar la sombrita más clarita, que es esta, y me la voy a poner en el lagrimal del ojo, que no me he puesto nada allí. Bueno, esto como pigmentar no pigmenta nada o no pinta nada porque, no, más bien siento que se me está cayendo en el rostro. Bueno, vamos a agarrar la Imaginary otra vez, a ver si con esta sí se puede. Allí quedó el maquillaje y quiero que lo observen y me digan qué tal. Bueno, señores, y este es el resultado final. La verdad es que tengo que decir que el resultado final, a modo general, me gusta y me gusta bastante. Me gusta cómo se ve el maquillaje. Me parece que fue fácil de conseguir. Y como ustedes pudieron ver en los swatches, tiene paletas, no, tiene colores que son bastante potentes, que se le ve bastante o muy buena pigmentación, pero hay colores que son muy, muy débiles. Y por supuesto, eso ya es un contra. Tengo que decir que de las sombras en mate que utilicé, la verdad es que la pigmentación me gusta bastante. Por supuesto, hay sombras como esta, que básicamente es una vainilla que no le podemos pedir como mucha cosa porque es que este tipo de sombras, bueno, ahí tú ves el swatch y tú dices, wow, cuánto pigmenta, pero a la hora de aplicártelo realmente se ve como muy, muy débil. Esto es un tipo de sombras que yo tampoco que le haga mucho caso y les exija mucho porque son sombras que casi no uso, igual que las sombras negras. Yo las sombras negras casi nunca las uso, entonces no es una cosa que me preocupe. Ahora, sí me sorprendieron estas dos sombras que están aquí porque la verdad, bueno, ahí se pueden ver. La verdad es que sí pigmentan, digamos que bien. Recuerden que esto es una paleta que es extremadamente barata, que lo que cuesta es menos de 5 euros, entonces tampoco podemos pedir una cosa que sea mágica ni milagros, ¿eh? Pero en general me gustó. Lo que no me gustó, la Ecstasy. Esto no pigmenta para nada, al contrario, suelta muchísimo polvo. Es que a la hora, miren allí, o sea, es que ni siquiera haciendo el swatch, el color sale bien. No, es como si fuera, no creo que esto sea glitter prensado, diría prensado, pero al final es como un desorden y miren allí, allí apenas se puede ver, pero cuando yo le hago así, lo único que queda es como el glitter por allí y no se ve bien. Y no, ese color no me gustó, como les digo. Realmente el color que más me gustó de los que usé fue el Imaginary porque, como pueden ver, sí se ve. Es igual que este morado que usé, como pueden ver, se ve bastante bien al ras de las pestañas. El rosadito, digamos que está ahí, ahí, porque puedo diferenciarlo un poco, pero no me gustó mucho la aplicación. Este marroncito, el Magical, sí, sí me gustó y la verdad es que es un color que se trabaja bastante bien. Los colores mate, como les digo, me gustaron muchísimo porque se trabajan bastante bien. Esta paleta, voy a decir que me gustó, digamos que el 60% de la paleta me gusta. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el maquillaje, ustedes pueden ver la transición de los colores. Por ejemplo, aquí arribita se puede ver estos colores mate que usé, que perfectamente se pueden ver. Se puede ver la profundidad del marrón, se puede ver la clarita que es la Imaginary, se puede ver claramente. La que no se ve ahí mucho es la rosada. Entonces, eso, digamos que ese es parte del porcentaje de la paleta que no me gusta. Pero sí puedo diferenciar los colores en esta paleta. Sí puedo por lo menos decir, mira, ahí por lo menos hay cuatro colores. Está el de arriba, está el marrón, está el clarito y está otro ahí entre el marrón y el clarito. Que usted puede decir, ahí hay algo. Me gustó. Eso sí me gustó. No me gustan las paletas de sombras que te pueden traer muchos colores, pero a la hora de tu maquillarte eso se haga como un berenjenal ahí y tú no sepas ni qué colores hay, ni puedas ver la transición, ni nada por el estilo. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó o si no te gustó. Cuéntame si has usado esta paleta, si has tenido la experiencia igual que yo, mejor que yo o peor que yo. Si quieres que haga otro maquillaje con esta paleta, también déjamelo en los comentarios, manitas arriba si les gusta este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que todos los miércoles, los viernes y los domingos le llegue la notificación de que tenemos video nuevo. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.